¿Qué pasó cracks? Yo soy Capi, espero vengan con toda esa actitud pambolera Yo sé que ustedes son amantes del fútbol, de fantasía, de las habilidades locas, de habilidades creativas trucos increíbles, sorprendentes que nunca hayan visto y como vieron en ese poderoso título, espero lo hayan leído bien espero hayan visto bien esa miniatura y se hayan dado cuenta de lo que veremos el día de hoy porque el truco que veremos, sin duda, sin duda, yo no he visto que ningún futbolista profesional lo haya hecho, lo domine, lo haya ahí por ahí publicado en sus redes sociales yo no lo he visto, creo que esta forma de levantar el balón es demasiado loca y déjenme decirles que esa es una de las ventajas de estar suscrito a este bello y hermoso canal de los titanes porque podrán aprender cosas bastante increíbles tanto para mejorar su habilidad como para sorprender a su rival así que vayan preparando ese poderosísimo botón de like para, ya saben, apoyar esta clase de videos porque yo sé que a ustedes les encantan, les maravillan aprender cosas nuevas y, por supuesto, superarse día a día y sin más que decir ¡Empecemos! Para comenzar con este movimiento, amigos, lo que vamos a hacer es tener el balón entre nuestros pies El movimiento que vamos a realizar es parecido al del Rainbow más o menos es el mismo movimiento pero la diferencia aquí es que lo que vamos a hacer en lugar de que pase, digamos, que primero el pie derecho y luego el izquierdo aquí lo vamos a hacer como que la forma de levantar el balón a la hora de presionarlo con ambos pies va a ser un pequeño salto al mismo tiempo con ambos pies pero la diferencia aquí es que en cuanto nosotros sintamos que vamos dando ese salto ya vayamos como que en el aire, por así decirlo rápidamente nuestra pierna dominante la vamos a bajar al piso y la no dominante la vamos a flexionar lo más que podamos algo así una vez que tengamos nuestra pierna dominante elevada y flexionada lo que vamos a hacer es dirigirla a la rodilla más bien como que hacia delante del balón rodeando el balón, por así decirlo y como que ya no le vamos a poner fuerza a la pierna no dominante dejamos que caiga un poco pero a su vez tratar de recibir el balón con la parte interna de nuestro pie como se pudieron dar cuenta son muchas cosas las que tenemos que hacer en un solo movimiento así que no te desesperes y ten mucha paciencia hay varias formas de aprender el último movimiento que en realidad es el que le da caché a esta levantada el cual es el clipper este truco como tal lo podemos aprender de una forma sencilla podemos realizar este primer movimiento para irle entendiendo es muy sencillo colocamos el balón justamente en la parte interna de nuestro pie y vamos a hacer este movimiento de arriba hacia abajo para que nuestra pierna se vaya acostumbrando a este movimiento una vez que ya dominamos este movimiento ahora hay que intentarlo botando el balón si este movimiento se te va haciendo cada vez más fácil ahora ya puedes intentar pasar por encima del balón tu pie y recibirla con este movimiento el cual se llama clipper y como te comentaba hace un momento si dominas este último movimiento en realidad vas a estar dominando casi todo el truco porque lo principal es este movimiento final ya que lo inicial es algo muy sencillo como les comentaba es muy parecido al rainbow si dominas el rainbow se te va a hacer todavía más fácil y si no lo dominas no es tan necesario te va a ayudar un poco pero no es tan necesario si sigues todos y cada uno de estos pasos y por supuesto si no te desesperas eres paciente y le dedicas el tiempo necesario te saldrá de manera sencilla lo aprenderás de manera fácil y te darás cuenta que en realidad no es un truco tan complicado ya está listo lo Positive Espero les haya sido de gran ayuda este video Y por supuesto puedan compartirlo con sus demás amigos Para que le digan, hey crack, apréndete esta jugada A ver si es cierto que muy chicles A ver si es cierto que te la rifas mucho en el foot Compártesela, enséñasela, comenta aquí también Qué te pareció el video Qué otra forma de levantar el balón quisieras aprender Aquí en el canal de Titanes Ya sabes que aquí andamos consintiéndolos a todos ustedes Respecto a los videos que más quieren ver en este canal Ya saben, aquí tenemos lo mejor Y por supuesto no olvides suscribirte amigo Porque si eres nuevo por este canal Y lo encontraste de pura suerte Suscríbete porque sin duda aprenderás cosas más increíbles como esta Y también nos hemos dado cuenta Que la mayoría de la gente que ve nuestros videos No está suscrita al canal Lo cual no podemos creer Así que por favor suscríbanse Obviamente activando esa campanita Para que les notifique cada vez que subimos nuevo video Y bueno amigos Yo soy Capi Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!